¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo la segunda parte de por qué los leyendas usan a Sandlash a Lola. De verdad está muy muy potente, encontramos este equipo súper súper fuerte. E incluso el oponente está utilizando el mismo equipo, ya sabrán que en rango leyenda esto es una locura tremenda. Cambiamos de inmediato a Medichan, el oponente nos cambia a Sumarill, el mismo a Sumarill que nosotros también tenemos. Eso significa que atrás va a tener a Medichan y va a ser una locura tremenda. Miren, vamos a lanzarle el primer psíquico, sabemos que podemos aguantar todavía un cara de Antoña, así que con el pecho papá lo vamos a aguantar y vamos a lanzarle otro psíquico. Veamos, uno, dos, tres básicos, lanzamos el psíquico, a ver si el oponente se lo espera o no, lo más probable es que deje pasar esto, lo deja pasar y veamos si podemos llegar al puño hielo o nos intenta hacer a básicos el error de su vida. Intentó hacernos a básicos y por eso va a perder un escudito. Y era el último, damos un garraumbria más y no hay ningún problema porque somos tipo hielo acero. Así que el cara de Antoña podemos tanquearlo y rayo hielo era imposible que lo meta. Lanzamos el taladradora ahora mismo, tenía Medichan el mismo equipo que nosotros llevamos. ¿Por qué lo lleva el oponente? Porque ese equipo es una locura tremenda en realidad hermanos. Aquí podemos tanquear absolutamente todo. Hay que dejar pasar todo, lanzar un cara de Antoña o en realidad más los básicos, creo que sería un rayo hielo. La verdad el título está muy bien. ¿Por qué los leyendas usan a Sandlas Yalola 2.0? La verdad un señor equipazo. Aquí rayo hielo era suficiente, pero vamos a asegurar la partida con un cara de Antoña. Por cierto gente, solamente me dio tiempo de grabar un set y la verdad estuvo 10 de 10. Con un set fue más que suficiente para darme cuenta que este equipo es una locura tremenda. Voy a seguir utilizándolo seguramente unos 2, 3 días más. Así que ustedes también aprovechenlo gente y vamos a darle con todo. Deoxys Defensa, el peor lead que te puedas encontrar. Cambiamos a Medichan porque no tenemos una respuesta clara. Porque Deoxys Defensa le puede hacer frente, bueno, derrota tanto a Sandlash como a Medichan. Y pues Medichan sería el sacrificio en esta ocasión. Pero no, 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 no señores. Llega Noctol como cambio seguro del oponente. Y vamos a lanzarle full, full puño hielo. Este equipo es un triple hielo, o sea, triple ataque cargado de hielo. Tanto el puño hielo de Sandlash como el de Medichan y el rayo hielo de Azumarill. Para hacerle frente a este Noctol. No solamente a Noctol, también a los tipo planta. A todo lo que sea débil al hielo. Los dragones por ahí, eh. Ojito, ojito que no he visto tantos dragones. Bueno, si vi en vez de Altaria estaba Dragonite. Pero bueno, yo llevaría Altaria porque es muchísimo más tanque. De todas maneras, termina por doble escudar el oponente. Es un F total porque fue priority. Y nosotros podemos aquí, pues, sacar al grandioso Azumarill. ¿A Azumarill? Sí, Azumarill. Para terminar por hacerlo a básicos, no hay ningún problema, hermanos. Recordemos que atrás tiene Deoxys Defensa. Y un rayo nos puede destrozar prácticamente a nuestro Azumarill. La mitad de vida, fijo, fijo, le quita. Así que generamos mucha energía para la llegada del Defensa. Y no llegó el Defensa. Llego... Oh, esto es peor. Esto es peor, hermanos. No llegó el Defensa. Llegó Nytels. Y pensé que le había lanzado cara de Antonia. Así que dije, no, no. Tenemos que llegar fijo, fijo al cara de Antonia. Y eso fue error nuestro. Pero este error no nos va a pasar factura, hermanos. Porque en realidad un cara de Antonia le va a pegar muchísimo. Cambiamos rápidamente a Sandlash. El oponente nos cambia Deoxys Defensa. Y está a rango de un Puño Hielo más un Taladradora. Pero si no llegamos al Taladradora, podemos lanzar el Puño Hielo. Hermoso equipo. De verdad. Es muy, muy guapo el equipo. Me gustó bastante. Lo vi en varios, en varios, en varios rivales. Y dije, no, este equipo tiene que ser nuestro. Escudamos esto. Recordemos que el oponente no ha generado energía para un psicoataque. A las justas ha generado energía para un Meteorobola. Y como sopos tipo agua, resistimos absolutamente todo ese Meteorobola. 10 de 10 ganamos esta partida. Me encantó, de verdad. La complicamos nosotros mismos porque debimos lanzar doble cara Antonia. Pero bueno. Comenzamos un lead malo. Cambiamos de inmediato a Medicham. No sin antes lanzarle un Taladradora al oponente para que gaste al menos un escudito. Luego sacamos a Medicham para que nos saquen al counter de lucha. Y veamos qué es lo que pasa. Aquí generamos un básico extra. Sacamos a Medicham. No absorbemos absolutamente nada. Y sale Deoxys Defensa. Bueno, esto es grande para nosotros, hermanos. Porque ese Deoxys Defensa le hace frente también a Sandlash. Así que va muy, pero muy bien contra nuestro Medicham. Aquí es donde Full Puño Hielo sería la solución a todos nuestros problemas. Y al final tiene que lanzar un Psycho Ataque que se va a nerfear. Luego sacamos a Sumarill para terminar por farmearlo. O un Medicham. Bueno, o un Sandlash a básicos. Porque Garnbria también es una bestialidad. Lanzamos el Puño Hielo. Esto creo que fue Priority. No lo sé, gente. Creo que sí, la verdad. A ver. Puño Hielo. Lo dejamos muy, muy tocado. Y esto fue señor cambiazo. Porque esto va a ser Psycho Ataque. Es imposible que sea rayo. Porque no le conviene lanzar un pequeño rayo a ese gran Medicham. Nos va a lanzar una Avalancha. No puede ser Terremoto. Y vamos a llegar rápidamente al Taladradora. Pero vamos a dejar pasar esto. O escudamos para que gaste su último escudito. En efecto, escudamos para que el oponente gaste su último escudito. En este gran Taladradora. Que sería daño súper eficaz. Y recordemos que... Uff, Sandlash. Es un amor con este nuevo ataque. Digo nuevo porque esta temporada recién le dieron. Y full contraataque sería la solución. Aquí no hay ningún problema. Dejamos pasar todo. Obvio. Terremoto. Tanqueamos. Sacamos rápidamente a Sumarill y a básicos. A básicos. El primero siempre vamos a escudar. Porque va a ser siempre un terremoto. No cabe duda que el oponente tiene que irse por el daño más potente de su Pokémon. Porque una Avalancha sería cosquillitas para nuestro gran Azufrutamarril. A básicos. Esto va a ser Avalancha. No puede ser terremoto. Veamos. 3, 2, 1. ¡Pum! Avalancha. Y tiene... ¡Ojo! Que tiene un Binazor. Es tipo planta, ¿verdad? Ah, no, no. Tipo planta puro. ¿Qué poca sería? Meganion. Meganion. Uff. Y de dos rayos hielo no podemos debilitarlo. Obviamente no hay que lanzar el ataque cargado apenas lo tengamos. Porque tenía la ventaja del cambio. Y podía hacernos un señor cambiazo. Rayo que lo podemos tanquear muy, pero muy bien. Y tenemos dos rayos hielo en la mano. Apenas sale el Meganion. Un rayo hielo. Le damos un básico extra. Y otro rayo hielo para que no llegue a su planta feroz. Porque le faltan tres basiquitos. Y GG. GG. Me encantó. Me encantó, hermanos. Aquí ni siquiera lo cargamos. Y rayo hielo. Dra... Dra... Grande, grande, grande. Nuestro gran Azufrutamarril. Sandlash la verdad se lució bastante. Sandlash contra ese Sableye. La verdad tenemos un lead que nos puede convenir. Porque de un taladradora lo vamos a prácticamente destrozar. Pero él un juego sucio también nos va a hacer muchísimo, pero muchísimo daño. No cabe duda que tenemos que escudar esto. Y lanzar nuestro propio taladradora para que el oponente gaste su escudito. Y en efecto termina por gastarlo. Pero generamos mucha, pero mucha energía. Y en vez de taladradora se me ocurrió la grandiosa idea de lanzarle un puño hielo. Que fue un error fatal porque era un Azumarill. Damos un básico, dos básicos, tres básicos. Lanzamos un taladradora. Buencito, ¿te estás quedando atrás? Por supuesto que sí, hermanos. Pero algo me dice que este Pokémon va a capturar un grandioso Hidrobombo. Y si no es Hidrobombo sería Carantoño. Es lo más probable. Hidrobombo grande, grande. No lo lanzó cuando tenía el Carantoño. Así que significaba que tenía un Hidrobomba. De todas maneras, hermanos. Vamos a generar mucha, pero mucha energía. Recordemos que atrás tiene un Sable Light. Y un Rayo Hielo sería suficiente. Lo tiene con Rayo Hielo, hermanos. Rayo Hielo y Hidrobomba. Eh, Hidrobomba. Así que está perfecto todo. Damos un básico extra. Para llegar al Rayo Hielo. A la llegada de ese Sable Light. Por supuesto que sí, hermanos. ¡Wow! Señor cambiazo. Noctol. No hay ningún problema. Aquí Full Puño Hielo, hermanos. Sacamos a nuestro grandioso Sandlash. Y a Full Puño Hielo. Que va a ser daño súper eficaz. Y va a ser un daño grandioso. No es un daño pobre. Vamos. Puño Hielo. Terminamos por farmearlo. Esto podemos escudar. O, pues, terminar por farmearlo con Azumarill. 10 de 10. Ahora, sacamos Azumarill. Damos un básico extra. Esto es increíble, gente. Porque, a ver. El oponente tiene cero de energía. Bueno, esto puede ser un retribución. Vamos a escudarlo. Tiene mucha energía. Perdón. Retribución. 10 de 10. Y ahora lanzamos el Rayo Hielo. O, buencito. ¿Por qué escudas si no vas a llegar a otro Rayo Hielo? Y ese Sableye va a poder llegar a un retribución. A la llegada de tu Medichan. Pero miren la vida de mi Medichan, hermanos. Este oponente tiene que lanzar sí o sí un juego sucio. Y aquí con Medichan llegamos a un Puño Hielo. Y sería suficiente. O incluso podemos terminar por hacerlo a básicos. Yo haría básicos. Esos combates fueron grabados hoy mismo, hermanos. Un retribución no nos va a debilitar. No puede tener un retribución más un juego sucio. Así que la solución es básicos. Terminamos porque en esta partida me encantó este combate, de verdad. Pero más me encantó el último combate, que es este. Tenemos un muy buen lead, la verdad. Y el oponente nos cambia a su Marril. O, buencito. ¿No vas a cambiar de inmediato? Por supuesto que no. Generamos rápidamente un Taladradora. Y cambiamos a la Sufruta Marril. Para absorber el juego sucio. Y luego de eso la partida está GG. Porque tenemos tanto un Puño Hielo como un Taladradora contra nuestro Sandlash. Y full, full, full Carantoña contra ese Umbreon. Y la verdad, no hay manera que el Umbreon pueda ganar esto. Tenemos igualdad de escudos. El oponente gastó su energía en un juego sucio. Así que tenía cero de energía. Y esto, hermanos, no cabe duda que es la solución. Generar mucha, pero mucha energía. Lanzar un Rayo Hielo no nos conviene aquí. Lo que deberíamos lanzar es un Última Baza. Pero el oponente cambia de inmediato a su Trevenant. Y un Rayo Hielo que le va a reventar el hocico. Damos un básico extra. Lanzamos un Puño Hielo. Para de una vez por todas exterminar a ese Trevenant. Y que nuestro Medichan no sufra atrás. La verdad, Sandlash. Ojito, eh. Y aquí podemos dejar pasar esto. No hay ningún problema. Y el Taladradora es lo que nos va a convenir absolutamente todo. Generamos mucha energía. Mucha, mucha energía. Para lanzar un Taladradora. Y que esté a rango ya de este mismo. Taladradora terminamos por debilitar. Tenía Noctul. No nos convence, la verdad. Porque, a ver. Tenemos a Medichan con Puño Hielo. Tenemos a Sandlash con Puño Hielo. Tenemos a Sumarill con Rayo Hielo. Así que, ojo con este grandioso Noctul. Que se sentó en la boca del lobo. No hay manera que pueda ganar esto. Puño Hielo. Esto fue Priority. No hay ningún problema. Podemos sacar a Sumarill. Y creo que esto lo vamos a hacer sin usar escudos. Porque así lo queremos, hermanos. Rayo Hielo. Veamos si el oponente se anima o no se anima a lanzar su ataque cargado. Porque ya lo tiene. Vamos a ver. Se anima. Puede tener un Bola Sombra incluso. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque ya está a rango de un Puño Hielo. Cambiamos de inmediato a Medichan. Sabiendo que Medichan es muy tanque. Podemos absorber con el pecho un Bola Sombra y un ataque aéreo. Veamos qué es. Un ataque aéreo. No hay ningún problema. Vamos a ver si podemos llegar al Puño Hielo para hacerlo sin escudos. Sacando un 5-0 enorme. Puño Hielo por aquí. Puño Hielo por allá. ¡Pum! Terminamos por ganar. Y vamos a ver la recompensa. Y bueno, preciosos. Si les gustó los combates, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Me ponen un doble tempo y empiezo mi esparrapada para demostrarle soy una rima de la nada. El estilo como el pico se conecta de una forma muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento de jada. El estilo condimenta la verdad y el estilo va perfecta para mis dos camaradas. Venido todo en el minuto de recetación. ¿Qué ha pasado mi bro? Se te acabó la preparada. El estilo va a ser guada. ¿Qué quiero contar? Sobre esto tiempo si lo vas a argumentar.